Hola, ¿qué tal? Estamos al lunes 16 de septiembre. Aquí un saludo para todos y todas desde El Salvador, desde el canal TVX en el espacio Plataforma TV, que se transmite de lunes a viernes de 7 a 7.20 de la noche, donde encuentra una diversidad de opiniones. Está Luis Membreño, está Leonel, está René Pidega, está Dagoberto Gutiérrez y yo que me encuentro los días lunes. Hay una variedad de ofertas en las que usted puede decidir qué escuchar y qué no. Lo bueno es que hay opciones. Estos programas ustedes los pueden ver a través del canal TVX, en los diferentes cables, ¿no? En claro y en tigo y también lo puede ver vía internet y también en el canal de YouTube. También en YouTube encuentra el canal que se llama Informa TVX, ahí va a encontrar toda la programación de canal TVX. Sus diferentes propuestas y ofertas y usted decide qué ve y qué no ve. Así que quiero aprovechar para mandarles un enorme abrazo a todos los que disfrutaron la celebración del 15 de septiembre del día de ayer. Pues yo, como es tradición, pues trato, si no voy a las actividades, me gusta verlo por televisión porque me parece que es una actividad que hay que verla, pero tengo un par de puntillos que hay que hablar sobre el tema de cómo se celebró este 15 de septiembre. Antes de eso, recordarles que, por favor, si bien es cierto, la ministra Orellana Vendek de Salud nos ha estado diciendo que se han reducido los casos de dengue, zika y chic. Llamaba a no bajar la guardia en el tema del cuidado de los vectores de los recipientes con agua que pueden llegar a ser criaderos de zancudos. Recuerden que el fumigar solo mata al mosquito y no a la larva, por lo que es importante como sociedad ser responsables y revisar nuestros patios, nuestros techos y cualquier sitio, los jarrones o cualquier sitio que pueda retener agua porque necesitamos erradicar este tema y mantenerlo controlado. Si bien es cierto, como dijo la ministra, ya bajaron los números, esto no quiere decir que cantemos victoria. Recordemos que nuestros niños y nuestros adultos mayores son los mayormente afectados y en el caso del zika, pues son nuestras mujeres embarazadas que si llegan a ser picadas por un mosquito que trae zika, pues la consecuencia es la microcefalia para el bebé que va a tener. Así que es mejor evitar, por favor, únase a las campañas de limpieza, mantenga la organización en su barrio, en su colonia para limpiar tragantes, limpiar predios baldíos. Si usted vive en el exterior, mire, pégale una llamadita a su familia y pregúntele si ya hicieron la limpieza porque sí, se han reducido los casos, pero eso no significa que ya esté controlada la epidemia. Ojo, mucho ojo. Bueno, este día yo me desayuné con la siguiente noticia, se la voy a compartir. Miren, dice, Unión Europea suspendió ayuda por desvíos de fondos, cooperación bloqueada por corrupción en la época de Funes. Yo no sé usted, pero yo estoy acostumbrada a leer los periódicos muy temprano en la mañana y hoy casi me atraganto con mi cafecito de las 5 de la mañana a leer esto. Y me empezaron a surgir un montón de preguntas. En primer lugar, porque hasta, si esta desviación de fondos, este desvío de fondos, si durante la gestión de Mauricio Funes, la persona que está asilada ahorita en Nicaragua, bueno, que es ciudadano nicaragüense, es un chocho jodido, es el ya, ya, ¿por qué hasta 2019 nos estamos dando cuenta de esta situación? A ver, nosotros vimos el día viernes que se estaba firmando una carta compromiso ahí de transparencia en el manejo de fondos de la cooperación de la Unión Europea. No puedo pronunciar el nombre de Doña Jolita, el apellido no lo puedo pronunciar, pero usted lo puede revisar ahí. La señora nos cuenta, entre otras cosas, que, por ejemplo, se desviaron 83.5 millones de la cooperación en donaciones y préstamos y se fueron trasladados para lo que se conoce como gastos reservados o partida secreta. Relájese que esto no lo hizo Nayib para los amigos que me están viendo del Frente de Arena. No, 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 esto pasó con el gobierno del FMLN. 28 millones que venían para el financiamiento de Ciudad Mujer del BID, de la Unión Europea y de otro cooperante, fueron trasladados en el 2012 para gastos reservados. 4.5 millones del acuerdo con la Unión Europea y otro cooperante para financiar a las comunidades solidarias pasó también a la partida de gastos reservados. 28.3 millones del Programa Integral de Sostenibilidad Fiscal y Adaptación al Cambio Climático también pasó a gastos reservados. A ver, ¿cómo es posible que estos fondos se tocaron en el año 2012 y nosotros nos venimos a enterar en 2019? De hecho, el 12 de junio del 2018 se dio el escándalo en Bruselas por la publicación de la investigación que también había hecho la prensa gráfica en ese momento con respecto a las donaciones que había hecho la Unión Europea y cómo éstas habían sido desviadas para la partida de gastos reservados. Partida de la cual se agarra y hacen lo que quieren y hacen el gasto que les da la gana. ¿Cómo es posible que se haya guardado silencio durante todo este tiempo? Nos dice la representante de la Unión Europea que ya tenía buenos informes del Banco Mundial y de otros organismos de que el gobierno de El Salvador era un gobierno que manejaba de manera transparente los gastos. Para ella fue un choque darse cuenta que no había manera de auditar los fondos. Bueno, se nos aprobaron 140 millones de dólares que debían de ser ejecutados durante cuatro años en la gestión de Salvador Sánchez Serén y solo les desembolsaron la mitad porque el resto ya le dijeron no mijo, ya no le vamos a soltar bolas si no nos explica qué ha hecho con el dinero. ¿Y saben qué es lo más interesante? Usted ha leído la campaña y yo también la escuché y la leí que el FMLN dice que el presidente más honesto y más transparente que Salvador Sánchez Serén no puede haber. ¿Me pueden explicar cómo es que este presidente Salvador no tuvo el valor de firmar una carta de cooperación para hacer transparente el uso de fondos de cooperación de la Unión Europea? No me lo estoy inventando yo, lo dice Doña Jolita. Aquí, mírenme, en la página 18 de la Prensa Gráfica. 18 y 19, léalos. Léalos porque es importante que nos demos cuenta de lo que ha pasado aquí. Esto es inaceptable. Inaceptable. No solo que se hayan desviado fondos. ¿Cómo es posible que del proyecto estrella de Mauricio Funes en 2012 le quitaran 28 millones de dólares que venía de cooperación y lo pasaran a gastos reservados? ¿Cómo es posible que el apoyo para las comunidades solidarias le quitaran 4.5 millones? El tema de la adaptación de sostenibilidad fiscal y la adaptación al cambio climático quitaran 28.3 millones de dólares. ¿Qué estaban pensando? Con razón no avanzamos en nada. Si ustedes entonces se dedicaban a desviar fondos y después no quieren que les digan nada. Y un llamado de verdad para todos los compañeros y compañeras que por una en las redes sociales que se desviven por defender los 5 años de Mauricio Funes y los 5 años de Salvador Sánchez Serén. Explíquenme cómo se entiende esto. Explíquenme cómo se entiende que 83.5 millones que eran para donaciones, para proyectos importantes para la población fueron desviados a gastos reservados. ¿Por qué? Primero expliquen eso y después se ponen a defender a Raimundo, mundo y medio mundo de esos 10 años de gobierno. Amor no debe de quitar conocimiento y yo se lo digo siempre a la gente que sigue Nayib Bukele porque son igualitas a la gente que sigue ciegamente al FMLN, los quieren defender a Capi y a Spadi y en todo como los que han seguido a ARENA. Estas son realidades que merecen explicaciones y ustedes que militan en esos partidos sobre todo el tema del FMLN y que fueron funcionarios explíquenos qué pasó aquí. Pero ¿sabe cuál es la otra duda que tengo que me asalta, que me duele y que me lastima? ¿Cómo es eso que hasta hoy 2019 nos hemos enterado? A ver, a mí, no sé, hagamos periodismo investigativo que está tan de moda ahora decirlo. ¿Cómo es que la Unión Europea le suspende el último año toda la cooperación a Salvador Sánchez Serén? De hecho, en los últimos meses recibieron cero cooperación porque no había garantías de que el uso de estos fondos fuera transparente. No lo digo yo, lea el periódico que ahí viene el dato y nosotros no sabíamos si hay una investigación marginal allá del 12 de junio del 2018 pero no nos dimos cuenta y la Unión Europea no hizo escándalo no hizo berrinche si a mí lo único que se me ocurre es que el lobby histórico que tiene el FMLN con los cooperantes europeos sobre todo las FPL que fueron los que más coparon la cooperación europea hayan hecho un excelente lobby allí en de los mares para pedir que no se sacara el escándalo y que no afectara la campaña de Hugo Martínez para las presidenciales. Qué mal, de verdad qué mal queda la Unión Europea que no hizo el escándalo, la pataleta y la bulla porque los salvadoreños y las salvadoreñas merecíamos saber esto porque ese era otro dato que necesitábamos para tomar en cuenta la racionalidad del voto esto es imperdonable esto es que a ti te dan el dinero para dárselo a una persona de escasos recursos y vos en lugar de dárselo lo desvías a tu fuerza personal y decís que de cuando esté en tu cuenta le vas a empezar a ayudar mentiras te lo dieron para ayudar para otro gasto para otra cosa ¿por qué lo desviaron? ¿a dónde fue? bueno después de este caso de 350 millones de dólares que no sabemos a dónde fueron a parar del gobierno de Mauricio Funes solo espero que este dinero que venía para estas comunidades para Ciudad Mujer para la sustentabilidad en el tema fiscal y del cambio climático no hayan ido a parar en zapatos en corbatas en whisky porque de verdad sí que les rebalza y bueno que el compatriota expresidente ahora es nicaragüense creo que y teniendo tan cerca Costa Rica creo que que los nicaragüenses les pueden explicar fácilmente qué significa acerca de barro porque eso es lo que usted es un carrebarno se ha robado la plata de los salvadoreños y de las salvadoreñas de manera descarada hizo traslados de fondos y mi amado enérgico la Unión Europea que guardó silencio y que ahora se reunió con el nuevo gobierno y les dijo fíjense chamacos que como en el gobierno de Funes nos desviaron los fondos y salvador no encontró manera de explicarnos entonces pues nosotros suspendimos ya para finalizar la gestión de salvador el dinero y pues les venimos a contar a ustedes que les vamos a retirar del todo la ayuda ¿ve que ganan? o sea estos iban a pagar los platos rotos del otro y yo no estoy defendiendo al golondrino que ustedes ya saben que yo no defiendo a nadie pero me parece bastante injusto que esta administración que tiene 100 días de gestión un poco más de 100 días le tocara pagar la irresponsabilidad del gobierno de Mauricio Funes y la falta de fortaleza de dignidad mire de ovario vaya del gobierno de salvador sánchez serén de firmar un acuerdo donde se apoyara el tema de la transparencia pero ok va usted a firmar algo de transparencia si usted tenía en su gobierno a Fortín Magaña a Tarsis Salomón López a Sigfrido Reyes por favor o sea estoy pidiéndole peras al hormo y cuando quitó a Fortín y cuando quitó a Tarsis en lugar de mandarlos los más lejos al otro lado del país se los llevó para Capres a seguirles pagando 5 mil dólares mensuales de verdad que es una vergüenza que lamentable enterarse de esto búsquenlo en su periódico en la prensa gráfica página 18 y 19 dicho esto paso a hacer mi ya tenía un poco de minutos pero si quería hacer notar el tema de la manera en la que se manejó el desfile del 15 de septiembre a ver todo el que me conoce y me sigue de años en redes saben que a mí me caen malos militares sin ponerle ahí colores ni ni dulcificando a mí no me agradan los militares me pareció que este 15 de septiembre se agringó fue una celebración bien a los gringos con fuegos artificiales miren a la gente en este país le gusta eso yo no me voy a pelear con los 6.5 millones de salvadoreños que adoran eso yo creo que soy de los 500 mil que no me parece pero bueno como parte de la democracia me tengo que soplar la dictadura de la mayoría pues así es la cosa pero claro es importante que la mayoría respete a las minorías en dignidad y el resto creo que el juego de luces no los pirotécnicos sino que las luces que se reflejaron en el Palacio Nacional donde se veía la bandera el escudo nacional creo que fue algo muy bonito eso sí me gustó mucho no me agradó en lo más mínimo la exaltación al tema militarista en primer lugar porque falta la historia bueno siempre ha sido así siempre se ha exaltado el tema de los militares recordemos a Munguía Páez que mandó a pagar cientos de miles de dólares por ojo sus trajes de Gerardo Barrios horrorosos que sacaba y que lo dije yo para la época de Mauricio Funes y también para Talley en la época de Francisco Flores Tony Saca que son los más cercanos porque de 18 años para acá pues logré agarrar los últimos años de Calderón Sol y de ahí me eché todo el quinquenio de Paco Flores y Saca y lo que viene siempre he criticado hoy el tema de los militares porque falta la historia Centroamérica no se liberó bajo una guerra donde los militares fueron los héroes que no le mientan esto es una cosa que la firmaron en México en Guatemala y nos vinieron a avisar que ya estábamos liberados del yugo español esto fue algo que lo dirigieron los criollos si usted va y estudia se va a dar cuenta que los criollos son los españoles nacidos aquí y que no eran los peninsulares por lo tanto no tenían el mismo rango y es una cosa de clasismo vea que siempre tienen los imperios y entonces los de aquí se querían liberar y sentirse superiores y ahí negociaron junto con intelectuales y junto a la iglesia que para variar la iglesia estaba a la par del poder si no voy a revisar el padre Aguilar José Simeón Cañas son curas vea si nosotros nos apagáramos a la historia lo que tendrían que salir a desfilar son los intelectuales oligarcas y la iglesia católica los militares silbando en la loma porque no tienen nada que ver en la liberación de estos pueblos de hecho tan es así que de los cinco países centroamericanos que compartimos la historia porque nacimos al mismo tiempo somos de Melo Guatemala Honduras Nicaragua El Salvador y Costa Rica es Costa Rica el único que tiene el valor en finales de los 40 principios de los 50 en eliminar al ejército y adecuar todo ese presupuesto educación y salud es desde ese momento que Costa Rica se separa de todos sus hermanitos con los que nació el 15 de septiembre de 1821 y avanzó y sigue avanzando ellos celebran sus festas patrias con sus niños con sus escolares con sus juventudes y con sus adolescencias donde tienen otro nivel cultural donde se respetan las normas no necesariamente golpeando a la gente pero los que decidimos quedarnos con los ejércitos bueno no decidimos nuestros élites oligárquicas nuestros millonarios en Guatemala Honduras Nicaragua y El Salvador decidieron conservar el ejército porque el ejército no era otra cosa más que los fieles que les cuidaban sus platas sus terrenos sus feudos y sometían a cualquiera que levantaba el agua por eso es que mantuvieron a los ejércitos estos cuatro países no nos demos paja posteriormente en los 60 70 y 80 en todos estos países fueron los ejércitos los que comieron cometieron las peores atrocidades vaya usted a ver a Rios Mon en Guatemala vaya a ver usted lo que hicieron en Honduras vaya a ver usted lo que hicieron en Nicaragua con Tachos Somoza vaya a ver usted lo que hicieron aquí en El Salvador durante los 50 años de la dictadura del PCN más los periodos de los 70 el rojo de las elecciones del 72 77 el asesinato de las monjas el asesinato de Monseñor Romero el asesinato de los sacerdotes de Juezuitas el asesinato y la masacre del Mozote del Calabozo mire hay 32 casos en el informe de la Comisión de la Verdad de la Locura de la Esperanza 32 casos donde usted se puede dar gusto de darse cuenta de todo lo que hizo este ejército y a mí me van a disculpar y con el perdón y con las disculpas pero esos no son mis héroes mientras el ejército no reconozca las atrocidades que cometió la represión que hizo y los asesinatos y abra sus expedientes para decirnos quién dio la orden por qué dio la orden cómo lo hicieron de verdad que no es cuna de héroes para mí esa institución para mí y siempre lo he dicho y lo voy a seguir sosteniendo para mí un héroe es alguien que salva una vida y ese es un médico para mí un héroe es quien educa generaciones y ese es un maestro esas son mis opiniones personales y particulares para todos da Dios menos arrebatando yo creo que El Salvador no ha logrado tener un gobierno decente no ha logrado tener quien de verdad cambie los paradigmas reales quien cambie la cultura de este país quien nos enseñe que no es a golpe de culatazos o de penqueadas por cuerpos represivos que vas a corregir la conducta de la población es cambiando los problemas estructurales de exclusión de desigualdad es permitiendo que todos y todas tengamos las mismas oportunidades de salir adelante que la empresa privada genere empleos pero que no sea cualquier empleo tiene que ser un empleo digno y de ahí empecemos y cuando querramos hablar de patriotismo y exacerbarnos en ese tema de yo soy salvadoreño ve ahí solo porque tengo 20 años de no venir al país somos los máximos no hermano aquí hay que hablar de no botar la basura en la calle de no hacer tercera fila de no tirarse el semáforo en rojo de no tirarse la doble línea de María de no silbarle a las mujeres en la calle porque sus cortesías es acoso sexual callejero entonces hablemos de patriotismo cambiemos todas esas conductas y empecemos recuerden hay que cuidar el tema de los criaderos de zampudos en sus manos los dejo un abrazo que pasen una bonita semana y revisen el periódico la prensa gráfica y enterense de esa cooperación que fue suspendida bye